Ya estamos de vuelta cuando son las 10 con 31 minutos y a propósito del Día Mundial del Agua, obviamente, como les mencionaba hace un momento, estamos en la entrevista con Don Antonio Díaz, gerente de infraestructura de Nueva Atacama. ¿Cómo está Don Antonio? Bueno, buenos días, contento de estar acá, Giovanna. Un saludo también a todos nuestros clientes que nos están viendo en este minuto y también a todas las televidentes que están en todas las plataformas de Atacama Despierta. Oye, yo ya le dije al gerente, de verdad, le dije, gerente, yo cuando leí su nombre, yo me lo imaginaba una persona grande y la verdad me alegra mucho que Nueva Atacama, puro gerente jovencito, eso da gusto porque están con todo el power, tienen otra disposición, así que vamos a estar hablando con él, así que si usted tiene alguna consulta en su casa, escríbanos aquí abajito o a nuestros teléfonos. Como Nueva Atacama se está conmemorando el Día Mundial del Agua, cuéntenos un poquito qué se está haciendo el día de hoy con esta conmemoración del Día Mundial del Agua, Don Antonio. Mira, como Nueva Atacama estamos bastante contentos que se conmemore un día como este, se hacíamos historia para atrás, esto se viene conmemorando en el año 1993, a raíz de una declaración que se dio dentro de un comité de medio ambiente de la ONU, que fue en Río de Janeiro en 1992 y finalmente se empezó a conmemorar a partir del 93. Como Nueva Atacama tenemos como cuatro hitos importantes dentro de esta conmemoración, yo creo que muchas veces hemos comunicado pero no realmente conozco con demasiada insistencia para poder evidenciar los cambios que han habido en los últimos tres años acá en la región. El primero es el tema de la calidad de agua, nosotros trabajamos arduamente y llegamos a fines del 2019 para Chañeral a cumplir la norma chilena de calidad de agua potable, la norma 409. Después, en enero del 2020 para Copiapó también alcanzamos la norma chilena y en abril del 2020 también para Tierra Amarilla. Entonces, desde abril del 2020 en la región se cumple la norma chilena de agua potable, es un hito fundamental que algunas personas a lo mejor no lo sabían, lo saben ahora porque desde esa fecha hacia atrás no se cumplía la norma, así de sencillo. No estaba la base desde donde podíamos nosotros otorgar un servicio de calidad, hoy día lo tenemos y estamos trabajando todos los días para poder mejorar eso. Eso es como hito número uno. El hito número dos, estamos operando la planta de Salahora hoy día, desde diciembre del año pasado ya estamos operando esa planta, está inyectando agua tanto Caldera, Chañeral y también Copiapó de Tierra Amarilla. Es un hito bastante importante y un seguro para la escasez o la sequía que probablemente pueda venir. Es un tema que es una preocupación mundial en este caso. Así es. En Chile, sobre todo la parte centro que está sufriendo bastante, ya están hablando de razonamiento en Santiago, imagínate. Nosotros hemos tenido esa presión siempre en la parte norte, pero se construyó esta planta que tiene un seguro bastante importante para poder suministrar estas cuatro comunas, Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañeral, en el eventual caso que así sea, operar la planta al máximo, hoy día está operando a un terzo de su capacidad. Por otro lado, también tenemos las certificaciones del año pasado, que son las certificaciones de las tres normas. 9001, calidad, 14001 que es medio ambiente y 45001 que es seguridad y salud ocupacional. Eso lo que significa es que estamos trabajando dentro de una norma o dentro de un sistema de normas de categoría mundial para poder, en resumen, hacer una mejora continua a nuestros procesos. Eso es muy importante. Todas las otras empresas del grupo la tenían, faltaba solamente Nueva Tacama. Y lo otro es que también estamos un poco rompiendo paradigmas, cambiando un poco la forma de hacer la gestión. Y ahí un poco, generalmente siempre el agua se asocia a agua potable. Pero también hay un proceso que se llama recolección y tratamiento del agua, que finalmente es la depuración, finalmente, para devolver finalmente a la naturaleza, al medio ambiente, el agua, en este caso, tratada. En ese contexto, nosotros hemos, en el 2021, dispuesto a uso benéfico de los lodos, que es el producto que sale también de las plantas de tratamiento de agua servida, cerca de 24.000 toneladas. Antiguamente, ¿qué se hacía? Esos lodos que salían estabilizados de la planta se llevaban a un relleno sanitario y se quedaban enterrados junto con la basura normal domiciliaria. Hoy día, eso se usa para poder abonar terrenos y poder también cultivar. Eso no se hacía acá en la región. O sea, bueno, nosotros que estamos en los medios y conocemos Nueva Atacama, Nueva Atacama ha tenido un progreso bastante grande desde que se asumió Nueva Atacama. Porque la verdad, hemos visto menores cortes, hemos visto mucho más progreso en cuanto a todo el tema de los distintos lugares que han habido mejoramientos y todo esto que nos está comentando es súper bueno porque esto ayuda justamente al medio ambiente. Y nosotros como usuarios, ¿cómo podemos ayudar también al agua? Que es tan importante. ¿Cómo podemos ser también partícipes de todo lo que ustedes están realizando y tener este aporte también al medio ambiente cuidando nuestra agua? Sí, mira, lo importante acá es que la gente un poco, cuando a uno le empiezan a faltar las cosas, que tiene su mía como normalidad, le encuentra el sentido, le encuentra la importancia. Probablemente tú y yo, desde que somos niños, hemos tenido acceso al agua potable y al alcantarillado. Probablemente nuestros padres, en el caso de mi papá que vivía en Arica, no tenía 24-7 agua potable y alcantarillado menos. En Arica hasta el año 98, y Quique también, existían los estanques. Ciertas horas al día había agua y había que acumular el agua y tenías que lajarte ahí por presa. Sí, sí, y eso no es desconocido. No es desconocido. Antes de tener agua potable y tener todas estas cosas que ahora para uno son normales, alcantarillado y todo, antes eran solamente algunas familias que podían gozar. Echañeral también tenía la misma situación, Copiapó, Calderes y muchas comunas de nuestra región de Atacama y de nuestro país. Y para qué decirlo con nuestros abuelos. Muchas veces no tenían ni los dos servicios. Hoy día entramos a una cierta normalidad. Hay mucha gente, sí, que todavía no accede. No accede a lo básico. Y eso también tenemos que tenerlo claro. De que nosotros tenemos hoy día un estándar. No tenemos que olvidar que ese estándar significó bastante esfuerzo en los años anteriores. Para poder hacer inversiones, llegar con el agua, sacar de las entrañas del subsuelo, nosotros sacamos el agua prácticamente toda subterránea, de 150 metros y llevarla a la llave que tú abres y te sale el agua en norma, trazada, se hacen todos los días muestreos y análisis de esa agua, que tiene que estar dentro de la norma. Entonces, ese proceso de llevar el agua de las entrañas de la tierra, a 150 metros de profundidad, a tu llave, después tirar la cadena, se vaya por un sistema de reelección, se trate, se disponga, por ejemplo, este lodo de uso benéfico, y el agua que sale como producto se va de vuelta a la naturaleza. Eso un poco hay que tener claro de que significa un esfuerzo y también un avance como país. Falta un montón todavía. Nosotros trabajamos de la mano con campamentos de Servio, con municipalidades, en proyectos habitacionales. Sabemos que hay efectivamente carencias todavía. Nosotros, a lo mejor mis papás viven en esas carencias, o mis abuelos, pero hoy día hay personas todavía que tienen esas carencias, no tienen lo básico. Así es. No tienen algo potable y no tienen alcantarillado. Mucha gente en la región de Atacama que aún vive en el siglo XX. O sea, eso es indudable. Entonces, ahí estamos nosotros también como Nueva Atacama, ayudando sobre todo a desarrollos de conjuntos habitacionales y también a erradicaciones de campamentos con apoyo de Servio también. En realidad, nosotros apoyamos a Servio, no al rey. Ahora, en este día tan especial, ¿qué buenas noticias nos puede dar como gerente de infraestructura de Nueva Atacama, don Antonio Díaz? Mira, como buena noticia está el tema de que existe un compromiso a nivel de la empresa para poder seguir mejorando nuestros servicios. También existen, mejor me voy a adelantar, pero existe también una buena noticia de parte del Estado. Es un acuerdo tripartito, que son un acuerdo entre el Estado de Chile, la empresa sanitaria y también el cliente. Este tema viene con la mora o las deudas que se arrastran de la pandemia, que es un tema súper importante. Yo creo que mucha gente hoy día está con esa preocupación, con esa incertidumbre de que en este periodo de que efectivamente no se podía cortar el suministro, porque había una ley especial a eso. En todo caso, las sanitarias empezaron voluntariamente antes a aplicarlo, antes de que saliera la ley. Están con la incertidumbre de que vamos a hacer con esta deuda. ¿Quién la va a pagar? O sea, muchas personas deben muchos metros cúbicos y finalmente no saben o tienen incertidumbre en el mecanismo de cómo se va a pagar. Finalmente, el anuncio que estamos dando, que ya se empezó a aplicar a partir de marzo, ya alguna gente ya lo vio reflejado en su foleta, es que hay un acuerdo tripartito. ¿En qué consiste ese acuerdo tripartito? Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Entre el 18 de marzo del 2020, que fue cuando empezó la pandemia, hasta el 31 de diciembre del 2021, todo ese periodo, si hay gente que tuvo mora, en ese periodo se toma como un gran bolsón de deuda, por así decirlo. Para clientes cuyo promedio de consumo en el 2021 sea de menos de 15 metros cúbicos. Entonces, para clientes que tengan en promedio en el 2021 menos de 15 metros cúbicos, en este periodo de tiempo, se le toma esa deuda, se le divide en 48 cuotas, y esas cuotas van asociadas a metros cúbicos, tantos metros cúbicos por 48. Entonces, cada mes de aquí, desde marzo hasta que se complete las 48 cuotas, tiene asignado un volumen, que es el volumen que es a deuda en completo. Ahora, ¿cómo se aplica esto? En la cuenta de marzo de este mes, de acuerdo al consumo que tenga el cliente o la familia, el 15% de ese consumo, el Estado abona esa deuda, que estos metros cúbicos dividió en 48. Lo importante acá es que el cliente mantenga su cuenta al día, no puede quedar en hora. Entonces, en estos 48 meses que vienen de aquí de marzo en adelante, el Estado le va a abonar el 15% del consumo, se lo va a pagar, y que va a ir abonado a esta deuda grande que quedó para atrás. O sea, la gente, esa es muy buena noticia. O sea, la gente, su única responsabilidad es estar al día en la cuenta del agua. Efectivamente. En términos simples, si de aquí a 48 meses ya se va abonando y el cliente sigue pagando todos los meses, el saldo que quede de la deuda, que probablemente el Estado no lo cubra todo, el saldo que quede, no atacamos a lo asumir como pago de la empresa. Entonces, acá es la noticia, y en resumen, a lo mejor no sé si se entendió. Buenísima noticia. El resumen es que si el cliente se mantiene al día en sus pagos, esa deuda se va a extinguir. La va a pagar o el Estado o no atacamos. Entonces, es muy importante que la gente, que a lo mejor tiene deudas anteriores al 18 de marzo del 2020, que sí hay gente y se le mandó carta avisándole, se puedan poner al día lo antes posible o establecer algún convenio con la empresa para que esa deuda quede documentada y no quede en mora. Entonces, en resumen, para que la gente lo entienda, porque a lo mejor me enrede, pero en resumen es que... No, es que está siendo súper claro. Hace que tranquilo. Si se mantiene la deuda, o sea, el pago al día en los próximos 48 meses, la deuda que tenían anteriormente, entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021, que se extingue, la paga el Estado o no atacamos. O en conjunto, en realidad. Esa es la noticia que... O sea, solamente... Es una muy buena noticia. O sea, la gente solamente 48 cuotas se tiene que mantener al día usted pagando su cuenta y el Estado va a subsidiar también con Nueva Atacama esta cuenta que fue en momentos tan complejos de pandemia. Así es. Ahora, hay una pregunta y que la voy a tener que leer, señora, porque de verdad que yo no me manejo en este tema, que es el tema deportivo, porque dice que dentro de esta buena noticia, gerente, este año decidieron ser sponsor de Deportes Copiapó. ¿Por qué decidieron apostar por este equipo de la ciudad? Que de verdad que necesita tanto, tanto de repente, de Club Deportes Copiapó. ¿Y qué significa ser sponsor del club? Sí, a ver, nosotros... Bueno, generalmente hay gente que ha vivido mucho tiempo acá, hay gente que se ha desplazado de otras regiones acá, hay gente que a lo mejor trabaja en otras filiales de la compañía que están también acá, que es mi caso. Entonces, uno acá vive, vive con nuestros clientes, siente también el sentimiento de tener este equipo, que de hecho yo fui a ver algunos partidos de Copiapó también el año pasado, que estuvo ahí casi a punto de que, o sea, por juego tenía que estar en primera edición. Lamentablemente hubo este tema de que hay un solo cupo, que finalmente lo cupo Coquimbo, y los otros se pelearon en las liguillas, después se iba al repechaje con uno de primera edición, entonces, con todos los problemas que ocurrieron, que esta dilación en el partido de repechaje, entonces, por juego yo creo que merecíamos estar en primera edición, acá de Puerto de Copiapó. Lamentablemente, por tema deportivo. Me gusta como dice ya, gerente, merecíamos, porque ya se siente atacameño, ve que nosotros los atacameños sin dar chañar, ya se sienten parte nuestro, eso me gusta. Sí, no sé, se siente cuando uno va al estadio, se siente un sentimiento bastante grande, harta gente también que va al estadio, también fue al último partido local acá, que fue con Barlichea, también fue para allá, no jugamos tan bien, pero finalmente pudimos empatar, el tema es que el equipo se veía, el año pasado sobre todo, se veía bastante fuerte, y lamentablemente no se pudo acceder a primera edición, seguimos en primera vez, no obstante para eso el deporte, da revancha siempre, entonces la idea es poder seguir este año, y ojalá subir este año a primera edición. Dentro del tema de ser sponsor del equipo, era como casi una obligación nuestra, porque efectivamente necesitamos que el equipo ojalá pueda subir, y también que nos vean de otra forma los clientes, que estamos también interesados en ese tipo de cosas, y que finalmente nos preocupa de que un equipo como es Deportes Copiopo, pueda también aspirar a más, entonces ahí estamos bastante contentos de poder auspizarlo. Y además, súper bueno, gerente, porque la verdad es que ahora estamos viendo a Nueva Atacama como clientes de una manera distinta, porque al final, con esto, subsidiando deuda, aportando también en la pandemia de no cortar el suministro, para tanta gente que fue súper importante, ahora verlos en el tema del deporte, eso también acerca mucho la empresa a sus clientes, ¿no? Así es. Ahora, también, finalmente, hace unos días, leímos informaciones respecto a la nueva ley de servicios básicos. ¿Podría indicarnos, esto era la ley que estábamos hablando con respecto a ser subsidiado tanto por el Estado, y por Nueva Atacama, ¿verdad? Así es. Ya. Entonces, por eso nos habíamos adelantado. ¿Algún llamado, gerente, que usted pueda indicarle a toda la gente para que estén atentos a todos los pasos que está dando Nueva Atacama? ¿Qué mensaje le puede dar a la comunidad también que está en sus casas en este minuto, a la dueña de casa que nos ve mucho? ¿Qué les puede contar? ¿Qué buenas nuevas también? ¿Y qué mensaje les puede dar desde Nueva Atacama para toda la comunidad de Copiapoy de la región de Atacama? Mira, tenemos canales abiertos y nuestros clientes y nuestros clientes. Tenemos canales abiertos, nuestra línea, el call center. También tenemos, hace un poco meses, tenemos nuestro asistente virtual llamado Mitsu, que en japonés significa agua. También nuestras líneas directas que nosotros tenemos delegadas comunitarias, que se comunican directamente con la Junta de Vecinos. Entonces, es un trato más personalizado que el tema del call center. ¡Qué buenísima noticia! Cuando una Junta de Vecinos tiene algún requerimiento, duda o hasta reclamo también, se contactan directamente con nuestras delegadas comunitarias y nosotros, fast track, tratamos de solucionar o darles respuesta a esas inquietudes que tienen generalmente las juntas de vecinos. Cuando se arman estos nexos, estas relaciones también de largo plazo, mediano a largo plazo, se genera más confianza también en la ciudadanía. Entonces, ahí un poco es que cuando salta algún problema, también nos avisan a nosotros, nos ayudan con la rotura. Sabes que hay una rotura en tal parte, nosotros vamos y atendemos la rotura de mejor forma, ojalá sin afectar a los clientes. O cuando tenemos alguna obra que tiene alguna externalidad, a lo mejor negativa, también necesitamos que nos puedan, aunque nosotros también estamos monitoreando las obras, que nos puedan dar alguna opinión. Nosotros estamos trabajando no para los tubos, no para transportar el agua de acá a allá, estamos trabajando para los clientes. Entonces, los clientes son esenciales dentro del proceso. Eso es el principal objetivo que tenemos dentro de todos los procesos que tiene la empresa. Entonces, siempre es fundamental tener la opinión de ellos. Si hay una obra que efectivamente tiene algún problema, nosotros estamos abiertos a poder recibirlo y poder darle solución en forma inmediata. Es un poco en relación a las canales de comunicación. También hay otra noticia que todos los años, lo repetimos y este año no va a ser la excepción, el tema de los fondos concursables. Que nosotros todos los años invitamos a distintas asociaciones, agrupaciones de tercera edad, también deportivas, que puedan acceder a fondos concursables que la empresa en los próximos meses ya vamos a dar un poco las instrucciones de cómo poder presentar. Ah, buenísimo. Entonces, eso también es fundamental y ayuda a que algunas juntas de vecinos, sobre todo, también personas relacionadas a tercera edad, puedan acceder a algunos beneficios que podamos otorgarle. O sea, todos quisiéramos tener empresas en Atacama que se comporten de esta manera, porque eso es ser buen vecino, ¿no es verdad? Entonces, gerente, me quedo con un gusto súper, como consumidora también, como cliente de Nueva Atacama y muchos en sus casas, que Nueva Atacama está haciendo un trabajo mucho más allá de entregarnos el agua que todos los días tenemos en nuestra casa, sino que también, teniendo estos delegados, en cada una de las juntas de vecinos, se acerca mucho más Nueva Atacama a la comunidad y también pueden pesquisar tempranamente todo lo que está sucediendo en el sector. Y creo que eso se hace un trabajo comunitario. Y de verdad, déjeme felicitarlo, porque eso yo creo que le da un plus de verlos a ustedes de manera distinta como empresa y de verlos a ustedes también como seres humanos, porque lo encuentro a ustedes súper agradable, súper empático, no nos encontramos con estas personas, con esas barreras. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando y que necesite hacer consulta, que se puedan llamar al call center, que es el 600... 600... Voy a... ¡Ay! 600, 600... 600, 526 mil. Eso, 600, 526 mil, para que la gente pueda llamar y pueda hacerse... pueda contactarse con Nueva Atacama si tiene alguna duda, que estarán llanos siempre a responderle. Y también vía virtual. Eso me pareció entretenido. ¿Cómo me dijo que se llamaba el asesor virtual? Misu. Misu. Con Z. Misu. Misu. Y esta gente tiene que escribir... ¿La gente tiene que escribir al WhatsApp? Sí. Generalmente hay preguntas como recurrentes que la gente hace. Y esto efectivamente puede escribir al WhatsApp. Y ahí la asistente virtual te puede dar indicaciones más básicas o si no, delegar también a otro tema más especializado, por ejemplo. Que a lo mejor es algo bien... A más servicio al cliente, cosas más específicas. Pero... Seguimos obviamente con los canales tradicionales tradicionales. Pero también esto un poco ayuda a responder rápidamente a lo mejor preguntas recurrentes que la gente... Claro que sí. Nuestros clientes hacen. Así que, súper. Yo lo quiero felicitar y darle un abrazo a toda la gente de Nueva Atacama por estar con nosotros el día de hoy. Por acercarse a la comunidad. Hablamos de esta nueva ley que va a beneficiar a tantas y a tantos en sus casas. Hablamos también de ser sponsor del Club Deportescopio Apo, nuestro club. y también de tantas novedades que tiene Nueva Atacama para nosotros. Muchas gracias, don Antonio, por estar con nosotros el día de hoy. Invitado completamente en cualquier oportunidad al matinal Un Nuevo Día Atacama Despierta. Muchas gracias. También me sentí bastante cómodo en la entrevista. Y para ir cerrando un poco, que este día sirva para reflexionar también. Un poco... Retrotraernos del día a día, ver efectivamente los recursos que son escasos, como el agua, y poder cuidarlo. Todos tenemos una tarea individualmente y también colectivamente para poder cuidar el agua. Todos tienen una responsabilidad. No los que consumen harto tienen más responsabilidad, consumen menos tienen poca. Todos tenemos una responsabilidad porque vivimos en un mundo que estamos todos integrados. Entonces es un poco la reflexión que también le pido a toda la gente que esté yendo pueda un poco detenerse y también reflexionar sobre eso. Así es. Mucho más en nuestra región. Yo le quiero agradecer y nosotros con don Antonio nos vamos a nuestra pausa cortita y volvemos enseguida con mucho más. Un Nuevo Día Atacama Despierta.